¿Qué tal? ¿Cómo están, gentes? Este va a ser un video rápido, nomás para hacerles una pequeña recomendación aquí. Quizá a ustedes también, como a mí, les ha pasado que cuando estamos estudiando filosofía nos encontramos con palabras muy rebuscadas o muy extrañas o que algunas tienen un significado diferente en la filosofía al que lo tienen en la vida mundana. Pues si les ha pasado eso, obviamente se han topado con la necesidad de conseguir un diccionario de filosofía. Y pues el problema que yo he tenido, al menos para eso, es que los diccionarios de filosofía son así, como este que ustedes ven aquí. Por ejemplo, este es el que yo quería, el de José Ferrater Mora, que me ha recomendado. Me dicen que es el mejor, yo no lo había usado todavía, me dicen que es el de los mejores que hay, el más objetivo, el más completo. Pero el problema es que miren cómo es esto. O sea, son cuatro tomos gordísimos, gigantes, pesadísimos y aparte está bien caro. O sea, yo intenté comprar este diccionario, los cuatro tomos de segunda mano me los están dejando en 80 dólares, más o menos, 80, 70, por ahí. Y pues no me convenía porque, o sea, pagar tanto para que me den esos cuatro tomos y después cada vez que yo quiero buscar una palabra, voy a estar una hora buscando en cada uno de los tomos a ver dónde está esa palabra. O sea, no se me hacía conveniente, ni práctico, ni nada. Así que decidí buscar una solución digital, que es la que yo les recomiendo ahorita. O sea, una solución digital es simplemente buscar en Google, como que tú buscaras en Google, tipeas la palabra, la palabra que tú no sabes, y te sale el significado bajo, basado en un libro filosófico escrito. O sea, como este Ferrater Mora, es como que tú buscaras digitalmente dentro de todo este diccionario. Y eso es lo que yo quería, y esa es la opción que yo les recomiendo. Aunque les recomiendo que también tengan cuidado, porque aquí en estos diccionarios digitales hay unos como este de aquí, que si lo ven aquí, dice filosofia.org, que son diccionarios sumamente sesgados, porque son diccionarios marxistas. Y lo que les va a salir aquí, esperen, ya se los pongo. Aquí, acabo de buscar la palabra ser, y pues me salió el resultado. Te salen varios, pero en realidad todos son el mismo tipo de resultados. Son definiciones con una orientación totalmente marxista, aquí no hay nada de objetividad. La definición del ser que me está dando aquí, primero que está muy corta, no me sirve de mucho. Y segundo, que está totalmente basado en el pensamiento marxista, me está diciendo que el ser es la naturaleza, la materia, la realidad objetiva. El ser tiende a ser como Dios en la filosofía, ok? Aquí me está diciendo que el ser es la materia, que es básicamente el pensamiento de Marx. Para Marx era eso, pero para otros filósofos no era esto. Así que, ojo con esto, hay que tener cuidado con estos diccionarios, porque puede jugarte en contra antes que a favor. Así que lo que les recomiendo es que tengan cuidado con este tipo de diccionarios, y se vayan acá, este que dice diccionario de filosofía.es, que este sí es el de Ferrater Mora, es el mismo que yo les mostré acá, que tiene la reputación de ser de los mejores, pero digitalmente, digitalmente y es gratis. Aquí hice suscripción, pero tú te registras y te dan dos meses gratuitos. Y por ahí dicen que no tienes que pagar, hay un truco por ahí, pero bueno, no. Ustedes verán. El punto es que esto es muy conveniente, porque incluso si compras la suscripción son como 10 dólares, así. Y tú nomás buscas aquí la palabra que tú quieres. Y pues aquí te sale la definición. Y esto sí es una definición objetiva. Ahí, esperen, tengo que registrarme. Tienes que registrarte para ver el contenido completo. Y aquí sí te sale. Miren. Obviamente, te sale una definición bastante grandecita, porque estas son las citas ya. Porque ser es una palabra muy, muy fundamental en la filosofía y no es algo que se puede dejar así nomás. Aparte, hay varias interpretaciones de varios filósofos. Y pues aquí te da primero como el condensado. Y luego acá abajo te va diciendo la opinión de cada uno de los filósofos. Cómo ha ido cambiando este término, la historia del término. La etimología en griego, la etimología en otros idiomas. Y así, o sea, está muy, muy chévere, está muy completo este diccionario. Realmente me gustó. Y que sea digital, pues, es extremadamente conveniente. Porque si no, no tengo que ir, pasar una hora a buscar una palabra. Ni tampoco cargar todo ese peso, ni pagar todo ese dinero. Bueno, pues les quería recomendar esto. Para facilitar las cosas. A veces tenemos ese problema, pues, y quería hacerles esta recomendación. Espero te haya gustado el video. Dale like, suscríbete. ¡Gracias!